Gracias compañeros, compañeras. Lo primero es saludar la posibilidad de este seminario, ya lo decía el día de ayer, retomar la presencialidad sin duda que nos va a permitir afinar, ajustar de manera global y manera colectiva las estrategias para incidir en este periodo marcado por los desafíos pospandemia. Me voy a excusar si es que en la ausencia, mientras tuvimos que ir a tomarnos el examen, algunas de las palabras ya tomaron elementos de la intervención, así que les pido consideración y paciencia. Lo primero, luego de saludar esta posibilidad de presencialidad y de que por lo tanto podamos de manera conjunta discutir las estrategias para enfrentar el tiempo que viene, es retomar algo que señalaba nuestro compañero de LAB, que es esta disputa. El problema que estamos enfrentando hoy día como movimiento sindical es cuál va a ser la salida de la crisis. Y lo cierto es que no tenemos asegurado que el camino sea de mayor equidad, justicia social, ni mucho menos de superación del neoliberalismo. Hay fuerzas que están pujando por que esto siga igual o peor. Y la crisis lo que ha demostrado es que dejó de ser solo una crisis sanitaria y se transformó producto de las decisiones de los países, de las políticas de los estados y los gobiernos, en una crisis social y económica. Por lo tanto, quienes hablan, como ha ocurrido en el caso, por ejemplo, de mi país, donde el presidente de la República habló de una pandemia social, uno le dice, eso no es cierto. No tenemos una pandemia social porque no es producto de un virus, es producto de una decisión política, la crisis y el costo de la crisis que ha pagado la clase trabajadora. En ese marco, también queremos compartir lo señalado en la primera intervención por parte de nuestro encargado de relaciones internacionales respecto de la crítica a lo que está ocurriendo en la conferencia internacional de la OIT. En un tiempo tan complejo como este, lo que uno esperaría es que los organismos multilaterales fueran el muro de contención ante este avance de las políticas regresivas. Y lo que lamentablemente estamos viendo de un tiempo a esta parte es que las conferencias de la OIT son un muro de resistencia. No logramos avanzar, estamos resistiendo para que no se vulnere el derecho a huelga, para que no nos quiten derechos fundamentales. Y por lo tanto, uno se cuestiona si efectivamente tendremos condiciones de empujar en estos espacios, si es que no hay una voluntad real de poder hacer o poner en equilibrio la voz del mundo de los trabajadores. Para eso, sin duda, que lo que viene, que es la segunda parte de la conferencia ahora en noviembre, va a ser un desafío no menor para las organizaciones sindicales y particularmente para la articulación de la clase trabajadora. Ahora bien, es cierto que estamos frente a un desafío de magnitud, con transformaciones en el mundo del trabajo que van a ser muy significativas, pero sin duda que eso tiene como primera antesala el desafío por el debate de la transformación sindical. Nosotros compartimos el concepto, aunque preferimos hablar, en nuestro caso al menos, de autorreforma sindical, porque ninguno de los desafíos que estamos enfrentando hoy día los vamos a poder enfrentar en las mismas condiciones que teníamos hasta ahora. Si tenemos sectores que, por un lado, están tratando de dinamitar la vigencia del sindicalismo y nos llaman a discutir si tiene sentido una organización del siglo pasado en estos tiempos, nuestra respuesta no puede ser solo validar el sindicalismo como una cuestión simbólica. Tenemos que dotarla de mayor poder y eso significa que tenemos que revisar qué es lo que estamos discutiendo y cómo lo estamos discutiendo, cuáles son los mecanismos para llegar a la diversidad de la clase trabajadora y poder enfrentar, por cierto, los desafíos de estas nuevas formas. Lo decía el compañero en la mañana cuando hablaba de teletrabajo. ¿Cómo organizamos a los trabajadores dentro de sus casas? ¿Cómo logramos fiscalización dentro de sus casas? ¿Cómo resguardamos las condiciones de seguridad y salud? ¿Dejamos de tener los límites de la empresa? Ya no salimos de nuestro hogar a un espacio determinado. Todo se mezcla. Bueno, esas nuevas relaciones laborales también son nuevas relaciones que debemos mirar respecto del desafío de la organización sindical. Y esto por una razón bien clara, a nuestro juicio, porque el debate hoy día no es la vigencia del sindicalismo, sino que la posibilidad que esto tiene de ser una herramienta que efectivamente siga estando a la vanguardia de la defensa, no solo de los intereses de la clase trabajadora, sino que por sobre todo de la democracia. Cuando los países dinamitan a los sindicatos, lo que hacen es que le abren la puerta a la corrupción. Cuando los gobiernos echan abajo a la organización sindical, lo que termina ocurriendo es que son cooptados por el poder del dinero. Eso América Latina lo ha vivido de manera descarnada, cruda y dolorosa. La corrupción nos entró por todos lados. Parte de eso es responsabilidad de las políticas de los gobiernos que quisieron desplazar el rol de la organización sindical. Porque sin una contraparte activa, el poder económico se toma todas las esferas. Y ese es el mayor desafío que tenemos. Sindicatos para fortalecer la democracia, no solo para fortalecernos nosotros mismos. Ahora, para dar esa batalla, evidentemente que necesitamos hacer de nuestra agenda una agenda que aborde el desafío del modelo de desarrollo, la defensa de los derechos humanos, el tema económico en torno a las reformas tributarias o reformas fiscales, el debate sobre la transición justa, la protección de los ecosistemas, entre otros. Pero hay, por sobre todas las cosas, y lo señalábamos ayer en el marco de la conmemoración de la huelga patagónica, la necesidad de poner en el centro del debate no solo el valor del ser humano, que es muy importante, sino que también del sujeto productivo trabajador. Porque cuando nosotros nos dicen, vamos a construir políticas pro crecimiento tras la crisis, lo que nos están diciendo no es que vamos a ganar todo, es que van a seguir ganando los mismos de siempre. Y eso es porque el mercado está al centro. Si queremos que haya otro sujeto al centro, si queremos que el ser humano esté al centro, debemos pujar porque sea la clase trabajadora, el trabajador, la trabajadora, el que esté ahí. En esta máxima diversidad que hoy día tenemos que representar. Lo señalaba la compañera del área de género de mujer y decía, bueno, hemos sido las más golpeadas, lo decía también la compañera de Canarias. Hemos sido las más golpeadas, sí. Entonces tenemos que discutir qué ocurre con el trabajo no remunerado dentro del hogar, el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado dentro del hogar, que no es remunerado. Las políticas de cuidado tienen que darnos una respuesta a eso, porque ahí es donde nosotros nos empezamos a jugar las deudas de arrastre, que son las temas pendientes, las desigualdades intratrabajador, pero también nos desafiamos a partir de eso con las tareas del futuro, con las tareas sobre teletrabajo, trabajo remoto, el tema de los riders, el tema de la informalidad, entre tantas otras materias. Pero también tenemos que buscar una agenda que logre hacer sentido en otras áreas. Cuando nosotros hablamos de modelo de desarrollo y aquellas materias, a veces hay sectores del mundo de los trabajadores que no logran sintonizar con aquello. Materias como el debate de la salud mental, las condiciones de seguridad y salud, tras la pandemia, nos abren una tremenda oportunidad para poder desafiarnos en torno a eso. Y desde esa invitación y cautivando desde esas materias, como la jornada, entre otros, probablemente también tendremos mejores condiciones, no solo para bien representar, sino que para expandir nuestra capacidad de acción y poder enfrentar este tiempo presente. Eso implica, por lo tanto, una agenda de defensa de derechos fundamentales, como la negociación colectiva y el derecho a huelga sin frontera, y también todas aquellas materias que tienen que ver con los derechos humanos en su más amplia expresión. La debida diligencia, tratados vinculantes, cadenas globales de producción, son también una materia que nos ha golpeado duramente y que no puede estar ajena de nuestra agenda local y, por cierto, que mundial. Pero insisto, si hay una materia que también nos debe convocar, es cómo logramos que la agenda pro crecimiento sea también sobre trabajo digno, sobre trabajo decente, y que eso contemple aquellas necesidades más urgentes de los trabajadores y las trabajadoras. Seguridad social, políticas de reconversión, salud mental y protección de nuestros datos, incluso proyectos que protejan lo que está ocurriendo hoy día con la captura de nuestra información a través de las plataformas, con políticas como, por ejemplo, en mi país, que se ha construido un proyecto inédito, muy interesante, sobre el neuroderecho y la protección de la indemnidad de nuestros cerebros. Esas son batallas donde el sindicalismo también va a tener que estar presente en el tiempo que viene. Por lo tanto, es una agenda difícil, es una agenda desafiante, pero también llena de oportunidades para que podamos crecer y desplegarnos. Pero ¿qué de todo eso tiene como evaluarte o qué de todo esto nos va a permitir a nosotros avanzar? Probablemente, y con esto voy a ir cerrando, efectivamente la posibilidad que tenemos de encontrarnos en estos espacios para hacer estrategias comunes. Ya no bastan las agendas que podamos hacer a nivel local ni la unidad nacional. Podemos tener la máxima unidad nacional entre las organizaciones sindicales diversas que somos, entre las organizaciones sindicales y sociales diversas que somos, pero esta agenda solo la vamos a poder enfrentar en unidad continental y en unidad mundial. Sin una estrategia común donde todos empujemos hacia el mismo lado, desde la acción, desde la lucha, pero también desde las plataformas programáticas, va a ser muy difícil enfrentar el tiempo que viene. Y solo una referencia, he preferido y he querido hacer una intervención más global, pero para entregar algunos datos respecto de mi país. Nosotros estamos viviendo hoy día un proceso convencional constituyente, muy relevante, muy trascendental, pero con un grave riesgo, porque la clase trabajadora no quedó representada. Nosotros postulamos a cargo y no fuimos electos. Y ese es un desafío que nos impone doble tarea, porque nosotros vamos a ir a plantear estas cosas desde fuera. Desde fuera. Y eso es más difícil. Por eso decía que el debate sobre la transformación sindical no lo podemos hacer en estas lógicas que algunos pretenden, que es, mire, adaptémonos a ser más modernos. No. El problema es cómo volvemos a revitalizar que no hay transformación posible del modelo neoliberal si no es de la mano de la clase trabajadora. No somos los únicos. No es excluyente de otros. Pero sin nosotros es muy difícil esa transformación de modelo. Pero para eso, sin duda, que no basca, con los buenos discursos, con las buenas propuestas, necesitamos también generar nuevos mecanismos de difusión. Y ahí, solamente para referenciarlo, en el marco del debate que estamos viviendo, hay una tarea que por lo menos nosotros en Chile hemos visto que es muy importante y lo hemos recogido también a nivel de las Américas. El debate sobre la comunicación. ¿Cómo romper el cerco cuando los medios no cierran la puerta y con eso vulneran la democracia y el acceso a la información? ¿Y cómo disputamos también los medios alternativos? El debate sobre las comunicaciones es probablemente un tema muy relevante que vamos a tener que seguir enfrentando como clase trabajadora. Organización, comunicación y formación, sin duda que son tres áreas por las cuales vamos a tener que construir de manera transversal cualquier estrategia para enfrentar este tiempo que, como decía, sin duda, tiene grandes obstáculos, pero también tremendas oportunidades para poder llegar. Porque nuestro mensaje cuando llega a la clase trabajadora, cuando llega a las empresas, a las oficinas, a los sectores, a la informalidad, es recepcionado, es agradecido, es reconocido, es referenciado, pero no llegamos a todos los lados. Y ahí tenemos una debilidad de la que probablemente tendremos que hacernos cargo de manera colectiva. En ese marco, solamente volver a agradecer esta invitación. Se nos ha convocado a desafiarnos en torno a la defensa del trabajo en la era post-COVID. Y de alguna manera, si uno tuviera que decir, bueno, uno de los mayores desafíos o dentro de la agenda de diversos temas que tenemos, uno de los mayores desafíos es precisamente esta construcción de estrategia común para construir un plan de acción que nos permita desde cada una de nuestras realidades acercar a la clase trabajadora con sus demandas, con sus sentires, con sus sufrimientos, con sus dolores, pero también a partir de eso la construcción de esperanza con un mensaje que, insisto, tiene plena vigencia, tiene pleno sentido y donde el sindicalismo, a pesar de lo que algunos anhelan, sigue estando más vivo que nunca. Muchas gracias, compañeros. Mucho éxito en el Congreso y la tremenda disposición nuestra desde la PUD de Chile y también, sin duda, de nuestra Confederación Sindical de las Américas para enfrentar estos desafíos conjuntos y construir esta estrategia común. Muchas gracias.